A dos meses de iniciado el nuevo gobierno que prometió que terminaría la mermelada entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos poderes parecen ser uno solo. Anoche se reunieron en Neiva desde el Presidente de la República para abajo todos los uribistas para homenajear a Ernesto Macías, que se hizo famoso por su discurso del 7 de agosto. Andrea Díaz. Doctor Álvaro Uribe Vélez, mi jefe de toda la vida. Muchas gracias. Anoche el alto gobierno nacional se reunió en Neiva para rendir un fastuoso homenaje a Ernesto Macías, ex jefe de prensa del expresidente Uribe, quien logró convertirlo en senador con sus votos y llevarlo a la presidencia del Congreso, cargo con el que Macías jamás soñó, como se lo confesó a su amigo y copartidario Iván Duque, quien encabezó el ágape de la velada. Me dijo, hermano, ¿usted soñó algún día con este momento? Pues debo confesar que todos los días me hago la misma pregunta. El jefe de Estado pareció exagerar su grado de amistad. Periodista independiente que nunca se dejó tentar por la complacencia con el poder. En la tarima del recinto ferial Laborágine, Álvaro Uribe fue el invitado especial. Al lado de su hijo Tomás, ministros, congresistas, se tomaron fotos. A la señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. A la señora ministra de Justicia. Macías se desbordó en halagos a quien seguía llamando presidente, no obstante que el presidente en funciones estaba presente. Presidente Álvaro Uribe, a quien le debo muchísimas cosas buenas de mi vida. Y a su vez, el presidente Duque y los invitados se desbordaron en elogios a Macías, quien pese a cumplir solo dos meses al frente del Congreso, recibió la orden de Boyacá, la más alta con declaración de Colombia, Simón Bolívar, que está próxima a cumplir 200 años. Confiérase la orden de Boyacá en grado comendador al señor Ernesto Macías Tobar. Su colega Álvaro Hernán Prada, investigado por la corte junto al senador Uribe por el presunto soborno de testigos, le impuso la orden Simón Bolívar en la categoría de Gran Cruz. Álvaro Hernán Prada, el senador Ernesto Macías Tobar. Macías recibió durante dos horas un rosario de 15 medallas, trofeos y pergaminos y miraba ansioso el interminable desfile de premios que inflaron su orgullo cuando lo llamaban el confidente de Uribe. Terminó por validar su bachillerato, que le ha costado muchas críticas. Me costó muchísimo trabajo escribir algunos apartes. Usted me torturó diciéndome que tenía una sorpresa, pero nunca me imaginé. Lejos quedaron los rumores sobre un supuesto choque de trenes entre Duque y Macías, luego de sus supuestos discursos sobre la paz durante la posesión presidencial. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche como antesala del taller comunitario de Duque en Garzón Huila, la tierra natal de Macías. El homenaje continuó hoy en Garzón Huila, donde el presidente celebró otra de sus reuniones con la comunidad y también con Ernesto Macías. Primero elogió al presidente del Senado y después pidió pena de muerte para los victimarios de niños. Después de participar en el ágape a Ernesto Macías en Neiva, el presidente Iván Duque lideró el taller comunitario en el municipio de Garzón, de donde es oriundo el senador homenajeado. En su introducción de hoy, el mandatario aprovechó para volver a alabar la labor de Macías como presidente del Congreso. El tercer huilense que tiene ese honor es hijo de esta tierra de Garzón y es el senador Ernesto Macías. Macías agradeció sus palabras y se comprometió a que lo seguirá acompañando en estos eventos. Es al primer taller que asisto, no por ser en mi pueblo, pero le voy a hacer una promesa, voy a acompañarlo a muchos talleres de aquí en adelante. En contraste con el homenaje social a Macías, las víctimas del conflicto le reclamaron al gobierno más acciones para los líderes sociales. No preguntamos al gobierno nacional cómo está solucionando el asesinato sistemático de nuestros líderes sociales. El jefe de Estado reconoció que falta mayor compromiso para evitar estos asesinatos. Y necesitamos fortalecer la protección de todos aquellos que están desde la legalidad denunciando los atropellos del crimen organizado. Duque pidió un minuto de silencio por la memoria de Génesis Rúa y reiteró que el gobierno apoyará la cadena perpetua para asesinos de menores de edad. Nosotros tenemos que abrir ya el debate y abrir el camino para que en este país tengamos cadena perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de niños. El presidente también les pidió a los secuestradores del hijo del alcalde de El Carmen, Cristo José Arevalo, que lo libere inmediatamente. Los ministros que fueron invitados a Popayán por 23 congresistas a discutir sobre el asesinato de líderes sociales se fueron al homenaje al presidente del Senado y dejaron a víctimas y congresistas esperando sus respuestas. La primera audiencia pública convocada por 23 congresistas defensores de derechos humanos con comunidades del sur del país no contó con los ministros de Defensa Guillermo Botero y de Interior Nancy Patricia Gutiérrez, así como del fiscal general Néstor Humberto Martínez, que habían sido invitados por los organizadores. Alianza Verde, Maíz, Decente, Polo, UP y FARC los habían invitado desde el pasado 17 de septiembre para que escucharan de primera mano las denuncias de líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales sobre amenazas, persecución y asesinatos. Su inasistencia y su ausencia histórica es definitivamente una afrenta contra todas las comunidades que se han desplazado. Cuestionaron que el tema tan delicado como la defensa a la vida fuera menospreciado por quienes prefirieron estar en una recepción social en Neiva. Saludo también a la señora ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. Si hubiese estado reunido aquí con Fecámaras, si hubiese estado reunido la ANDI, FENALCO, todos esos de Fede Palma habían llegado todos los ministros desde ayer, pero como es el pueblo que se reúne, no vienen los ministros. Ante la ausencia de los ministros y el fiscal, los congresistas los citaron a un debate en la Comisión Segunda del Senado. Quien sí asistió y que se mostró muy conmovido con la situación social de las comunidades fue Alberto Brunori, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, quien dijo que los crímenes contra líderes sociales y defensores de la vida, en lugar de disminuir, se incrementaron especialmente en Cauca y Nariño. Brunori, quien asistió a la primera audiencia pública llamada Colombia por la Vida, que se llevó a cabo este bien en Popayán, aseguró que hay señalamientos de funcionarios públicos que no ayudan al respeto por la vida de los líderes. Incluyendo homicidios, atentados contra la vida, amenazas, estigmatización por parte de algunos funcionarios o funcionarias. El delegado de la ONU ante líderes de comunidades indígenas, afros, campesinos, que llegaron desde varias regiones del suroccidente del país, le recordó al gobierno la obligación internacional del Estado colombiano con la defensa de los derechos humanos. Hacemos llamado al Estado a reconocer a las y los defensores como contraparte fundamental, fundamentales para avanzar en las realizaciones de derechos y prevención de la violencia. Alberto Brunori confía en que la justicia investiga a los autores intelectuales de estos crímenes.